Buenas noches. Buenas noches, Priscila. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Stephanie. Estefita. Buenas noches, Santa Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos a empezar la clase. ¿Estamos todas listas? ¿Estamos listos? ¿Están listos o no están listos? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marilu. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver. ¿Qué es lo que aprendimos la semana pasada? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Creo que la semana pasada hablamos sobre convivencias democráticas. Ya. Ya. ¿Qué es lo que aprendimos la semana pasada? A ver, ¿qué hemos visto en las convivencias democráticas? A ver. 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 también creo que los valores de la convivencia democrática que era la tolerancia el diálogo equidad, educación solidaridad ¿qué más? Profesor, también habló de la convivencia democrática que no debe de importar ya sea su raza credo, idioma, condición social también habló de los valores no me equivoco, de los valores que debe de ver en la convivencia democrática lo que es la tolerancia habló de la igualdad la tolerancia, la igualdad eso es lo que me acuerdo profesor, gracias ya buenas noches Adri a ver, ¿quién más dice algo? a ver, algo más de esa convivencia democrática que hemos visto la semana pasada a ver Adri Buenas noches profesor buenas noches disculpe, ese es el nombre de mi niña yo soy Marta Dávila ah, Marta Dávila también hablamos profesor, usted nos dijo que nosotros los docentes pues teníamos una era muy importante el papel que desarrollábamos en la sociedad ya que éramos el eslabón con el que se iniciaba la formación de la identidad nacional en los niños pequeños y estuvo muy bonita la clase habló mucho sobre la democracia sobre la discriminación que había que se vive actualmente en muchos lugares a pesar de que de que se habla de una igualdad pero en realidad si lo llevamos a la a la realidad esa no existe en la práctica no se da en la práctica eso es lo que recuerdo gracias muy bien vamos a a ver entonces ahora vamos a ver los principios básicos de la democracia ya los principios básicos de la democracia ahí están ya porque eh para democracia eh tenemos que tener en cuenta los principios básicos para poder hacer posible que haya democracia en un en un pueblo en un país en una nación en un estado ya miren para construir todos un orden social donde todos podamos ser felices y la construcción signifique construcción de una nueva sociedad ¿qué les llama la atención de esta de esta de estas palabras que están escritas el día de hoy ¿no? ¿no? a ver Marta Dávila profesor eh lo que me llama la atención de esto es que la misión que tenemos es todos pues ¿no? todos todos nos tenemos que ver involucrados y aparte puede pueda como hemos visto como usted nos decía ¿no? que si existe la posibilidad de que haya un cambio de que las cosas sean diferentes ¿no? por eso dice reconstrucción eh que signifique una construcción de una nueva sociedad ¿no? es lo que entiendo yo profesor ¿no? está bien está bien gracias ya a ver Eliana profesor buenas noches este buenas noches respecto mi opinión sobre lo que está ahí eh para construir entre entre todos debemos haber este como dice ¿no? todos una unión una fortaleza en nuestro país en nuestra sociedad para que todo funcione bien ¿no? para que todos estemos felices como dice ahí ¿no? y sobre la reconstrucción todo depende de la nueva generación de la nueva este educación que se nos da a los niños para tener una sociedad nueva y con con buenos valores y culta ¿no? ajá una sociedad justa ¿no es cierto? sí maestro fuera ya de corrupción claro y eso pues recae en nosotros ¿no? los educadores y no tiene que ser para mañana no tiene que ser para otro día sino para hoy ¿no? hoy día tenemos nosotros que hacer esta reconstrucción este sea palpable sea viable entre todos ¿no? porque si no vamos a estar mal ¿ya? vamos a ver seis principios de la democracia para que pueda haber una sociedad justa ¿ya? y primero vamos a encontrar en el principio de la secularidad ¿ya? primero vamos a a tener en cuenta que el orden social no es natural ¿ah? ¿no? ¿qué entienden ustedes por esta palabra? el orden social no es natural ¿ah? vamos a empezar por eso ¿ya? porque para a ver ¿qué me dice Isaia? Maestro buenas noches buenas noches compañeras no es natural maestro porque todo natural es lo que fluye por sí mismo cambio esta orden lo establecen ya en cada país ya lo establecen ya sea el congreso o quien hace las leyes ya lo está organizando entonces no es natural es hecho ya por alguien claro no es cierto acá las leyes las han hecho los hombres ya entonces este vamos a pensar claramente que la democracia es un invento del ser humano ¿ah? o sea esto de la democracia no es natural no ha no ha nacido con nosotros es un invento del ser humano ¿ya? el ser humano se inventó la sociedad ¿eh? por lo tanto ningún orden social es de origen divino o externo a la voluntad de las personas que lo asumen ¿ya? o sea esto esto de la democracia si los hombres eh quieren lo hacen lo cambian ¿ya? porque eso se lo ha inventado la sociedad nada más ¿ya? para que eh puedan dominar al pueblo ¿entienden eso? ¿ya? porque porque este eh está 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 eh para ser transformado por la misma voluntad de dinero constituyente dime Diana dime dime profesor este esos este esas leyes esas normas que dictan los gobernantes o el el más poderoso es ya a su favor ¿no? ese eh dependiendo en beneficio de ellos y para que lo hagan más pobre o más débil al pobre ¿no? así es así es así es ¿ya? o sea la democracia es una opción de la sociedad que expresa una voluntad de ver interpretar y ordenar el mundo en función de respeto por los derechos humanos ¿no? si es que la 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 democracia no vela por por el por el respeto a los derechos humanos estamos mal ¿no? porque hablar de democracia tenemos que hablar de de los seres humanos de los hombres de las mujeres que integran la sociedad por eso por eso es que este las cosas no se arreglan ¿no? tiene que haber un diálogo una una conversación entre todos los actores de la sociedad para poder ponerse de acuerdo y hacer que esto pueda funcionar nosotros hemos visto en las clases anteriores ¿no? la revocatoria por ejemplo de los funcionarios ¿no? ojalá ojalá que se pueda dar con el tiempo la revocatoria de los congresistas de los presidentes de la república que la sociedad misma se pueda organizar para poder sacar del gobierno no 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 lo podemos hacer ¿no? y ellos se inquistan en el poder para hacer lo que quieren ahorita menos mal que Perú ha perdido porque imagínense lo que lo que irían a hacer ¿no? ahora con el congreso que 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 quiere ponerse de poder de primer poder del estado al al querer cambiar la constitución a su antojo ¿no? que y que no 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 quieren que se haga una nueva constitución pero ¿cómo van a cambiar tantos artículos de la de la constitución? o sea eso no es posible no es posible porque la sociedad todavía no está madura para poder revocar o hacer ver las cosas que le conviene a la sociedad una sociedad democrática acepta la que es de todos entonces si los si los hombres no aceptan esto o no lo comprenden no se dan cuenta está normal percibe a sus ciudadanos como fuente y como creadores de ese orden ya tenemos que nosotros entender que somos la fuente la iniciadora el el inicio de todos los los este el orden social ya tiene conciencia de que los ciudadanos pueden modificar el orden social si es que no tomamos conciencia todos de que unidos podemos cambiar el orden social estamos mal esto convierte los problemas en oportunidades a través del debate y la deliberación pública de los ciudadanos ¿ah? ¿qué les parece esto? a ver dígame algo profesor buenas noches hola ¿cómo estás? ¿cómo está profesor? buenas noches buenas noches compañeras quería hacer una consulta profesor ahí estoy escuchando sus clases motivadoras profesor con respecto a lo que dijo del fútbol profesor si bien es cierto todos estamos no poniendo el corazón el pecho por el fútbol pero parece una cortina de humo por tanta importancia que le brindamos y dejamos de lado eso es lo que ha sido porque hemos dejado de lado lo principal lo importante que obviamente no minimizo no lo minimizo porque yo he estado ahí también alentando a mi equipo pero lamentablemente las situaciones ahí está profesor que bien profesor le quería hacer una consulta la democracia la democracia entonces también la sociedad las personas han creado la democracia ¿verdad? para poder vivir como una sociedad ¿verdad? así es así es y nos toca a todos ya cambiarla cambiar porque si es que no somos conscientes de que la democracia ha sido un invento de los hombres ¿no? estamos mal estamos mal por eso dice ¿no? tiene razón ¿ya? o sea hay que hay que hay que hay que ponerse las pilas ¿ya? y que y que y que los gobiernos no de no del Perú no más sino de todo el mundo ¿no? comprendan de que para construir una sociedad ¿no? tenemos que ser la sociedad que lo construye ¿no? no tiene no tiene no tiene ser unos cuantos personas que manejan esto porque lo manejan ¿no cierto? tienen el poder de la decisión porque tienen el poder económico ¿no? porque esas personas no más tienen acceso a los a las instancias de poder este de los poderes del Estado ¿no? entonces ahí hay que hay que ver cómo eh podemos manejar eso para el bien de la sociedad ¿no? una sociedad que sea justa justa ¿ya? ahora el principio de autofundación ¿ya? la democracia es un orden que se caracteriza porque las leyes y las normas son construidas o transformadas por las mismas personas que van a van a vivir cumplir y proteger ¿ya? se supone se supone de que entre todos entre todos con un consenso de todos ¿no? tienen que ser las leyes la ley no puede salir de un solo sector pues la ley la ley tiene que salir de todos ¿no? y ponerse de acuerdo para que las den y entonces podemos vivir cumplir y proteger esas leyes pero es igual que este en el en el en el instituto por ejemplo ¿ya? eh estamos viendo eh la eh ¿cómo se llama? este la acreditación ¿no? que nos acrediten como una institución que es eh idónea para la enseñanza entonces ahí tenemos que ver eh este qué queremos ser ¿no? y cómo estamos entonces ahí nosotros hacemos la visión y la misión del instituto tenemos que ver que todo el instituto eh se ponga de acuerdo a las cosas que van a hacer tanto eh los directivos ¿no? los docentes y los estudiantes porque todos ellos somos partícipes de la democracia se dan cuenta no es no es no es una casualidad que que eh estén participando las las estudiantes en elaboración del plan porque tienen que estar todos metidos en esto para poder hacer que esto se cumpla entonces la democracia es una decisión de la sociedad toda la sociedad lo decide ¿ya? por eso que la principal democracia es que en ella las leyes y las normas están construidas o transformadas precisamente por las mismas personas que van a cumplir y proteger la democracia ¿no? Esto significa que la democracia es un espacio por excelencia de la libertad puesto que este solo es posible cuando resulta del mutuo acuerdo de cumplir y respetar aquello que fue producto de una decisión libre es decir de un acuerdo fundado colectivamente ¿no? Que los congresistas han sido elegidos por sus pueblos para que hagan ese trabajo claro porque todo el Perú no puede ser partícipe de esto pero hay que elegir conscientemente a personas que me representen personas que vayan al Congreso pensando lo que yo pienso lo que yo quiero para el Perú no que ahí ellos se confabulan y todas las leyes lo hacen a su favor una sociedad empieza por ser libre y autónoma cuando ella misma es responsable de haberse dado el orden social y político que quiere vivir es lo mismo les digo que que la institución el 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 proyecto educativo institucional es de todos de todos porque ahí va a salir lo que todos queremos ahí va va a estar escrito todo lo que nosotros queremos para la institución se dan cuenta oye la democracia es un orden autofundado o sea son las mismas personas que conforman la sociedad quienes deciden el orden que aceptan para vivir y lo transforman cuando lo consideren conveniente pero la sociedad la sociedad ya no unos cuantos eh cuantas personas que hacen lo que quieren por eso la democracia requiere la participación de todos los miembros de la sociedad este principio es la base de la gobernabilidad la ética la creatividad la autonomía la participación y la representatividad entonces la convivencia democrática empieza cuando la sociedad aprende a auto fundar su orden social ¿ah? ¿qué piensan de eso? ¿qué piensan de eso? cállate ¿ah? ¿nadie? a ver alguien 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 que me diga algo profesor dime en este caso el presidente hasta ahora no ha dado ningún tipo de opinión no ha no ha no ha hablado a los periodistas y está fuera de todo eso en este caso nosotros todas las personas ¿qué podemos hacer? porque si bien es cierto ha habido sus sobrinos que han que han hecho un montón de cosas que no deben hacerse ¿no? ¿qué vamos a hacer nosotros como pueblo como democracia? no no dice nada el presidente y nosotros como pueblo tenemos que juntarnos tenemos que hacer algo ¿no? eso es democracia ¿cierto? claro ¿o no? claro sí 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 pero la democracia es juntarse todos organizadamente esa es una y otra es la persona el llamado a a hablar con los periodistas en este gobierno lo han dicho claramente es el presidente del consejo de ministros ¿no? el presidente tiene la potestad de dejar a una persona ¿no? que sea el vocero y en este caso ha recaído en el ministerio de la presidencia de la república él es el único responsable de hablar con los periodistas ¿ya? lo que pasa es que los periodistas hablan de la comunicación de un solo lado ¿ya? por eso es que hay toda esta pelea ¿no? por ver quién es pero tienen que tienen que entender pues a ver Hilaria profesor buenas noches buenas noches hablando sobre la democracia a veces como dice usted profesor la democracia a veces le actúan de acuerdo a su a su criterio de ellos a lo que les conviene por decir ahora a presidente Castillo todos le acusan le buscan por donde sea hasta encontrarle no sé qué cosas y por qué no le hicieron a la Keiko a ver tantas cosas que ha hecho ahora los comunicadores están calladitos todos nadie dice nada ¿por qué? porque el presidente pues no no le da cabida no les paga los millones y por eso pues está este que le buscan las sin razones a él y la corrupción pues apoya pues a la señora Keiko claro claro ahora este quieren cambiar la constitución ¿no? y para esto se están acoplando al partido de Keiko pues no porque sí pues profesor eso pues está hay una y esta señora está causando tanto problema ella está causando todo esto lo que está pasando por eso por eso que no lo sacan pues a Castillo ¿no? ella dice todavía este la señora Alba dice pues que ella va ellos van a ser el primer poder del estado y esa cosa ¿no? pero tienen que tienen que entrar a un diálogo tienen que entrar a un diálogo porque las personas no pueden hacer las cosas a su antojo no la pueden hacer ¿no? ¿vivimos en una democracia? sí vivimos en una democracia pero hay que respetar por las instancias hay que respetar a las personas dime quien me levantó la mano Rocío profesor buenas noches compañera buenas noches justamente lo que está diciendo profesor leo lo que nos ha escrito que todo lo que están hablando hoy compañeras o todo lo que estamos viendo dice la democracia es un orden autofundado son las mismas personas que conforman la sociedad quienes deciden el orden que aceptan para vivir lo transforman o sea efectivamente esto es muy conveniente lo que usted para las personas que dicen ¿no? cómo manejar la democracia la mal llamada democracia como dijo mi compañera anterior tendríamos que unirnos todos organizarnos todos para poder tratar de cambiar esta forma de mal llamada democracia que tenemos porque ahorita prácticamente nuestros gobernantes son los que están poniendo o implantando la palabra democracia pero a su conveniencia con su ideología con sus ideas entonces es lo que nosotros están tratando de meter pues en las cabezas ¿no? pero no nosotros somos los que como personas como gente pensante tenemos que organizarnos pensar bien y desde ya ir planteándonos eso que nuestros niños tenemos que enseñarles lo que es la democracia en realidad profesor sí 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 ustedes definitivamente tienen que comprender todo lo que están aprendiendo ¿no? para que después se lo vuelquen a los niños ¿no? poco a poco ¿no? porque a los niños no se les puede hablar como yo les estoy hablando ahorita ¿no? pero con ellos para eso ustedes son profesoras ¿no? agarran las fuentes y esas fuentes las adecúan a ellos ¿no? entonces acá acá tienen material bastante ¿no? ahora la cosa es cómo ustedes se los dan a los chicos ¿no? y esto y esto tienen que tienen que enseñarles ¿no? tienen que enseñarles para eso están preparándose ¿ya? el tercer principio ¿ya? incertidumbre ¿ya? sabemos que no hay un principio un modelo de democracia que podamos copiar o imitar ¿ya? no podemos no 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 tenemos este al contrario tenemos mucha creatividad para crear nuestro propio democrático para crear para idear para pensar y plasmarlo en las leyes ¿ya? y la democracia es una conclusión cotidiana ¿no? miren la democracia es una construcción cotidiana o sea que de todos los días ¿ya? como forma de ver interpretar y ordenar el mundo ¿no? entonces tenemos que ver que la democracia es una cosmovisión ¿ustedes saben lo que es cosmovisión? ¿ah? a ver ¿quién me dice que es una cosmovisión? ¿eh? cosmovisión es una figura maestro de algo que existe una figura de algo que existe ¿ya? no sea una cultura o este o sea algo existente que ya existe sea de la antigüedad o algo así maestro no tengo tan claro pero algo ya ya sí 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 a ver activamente a ver por ejemplo hablando de Perú tenía una cosmovisión ¿ya? o sea tenía una idea de lo que es el cosmo ¿ya? es una cosmovisión que los incas lo habían plasmado en tres partes ¿ya? Anampacha Caipacha y Ucupacha ¿ya? o sea el mundo de arriba el mundo de acá y el mundo de abajo esa esa era su cosmovisión ¿ya? y que los hombres tenían que en cada etapa en cada momento de esa cosmovisión ¿no? en esas tres etapas de la cosmovisión tenían que comportarse de acuerdo a lo que tenían que hacer acá en este en el mundo en que vivimos ahora tenemos una cosmovisión ¿no? donde todo el mundo hace algo para poder plasmarlo en las cosas cotidianas ¿no? si nosotros estamos viendo la democracia en toda su magnitud toda su instancia ¿no? no tenemos una clara idea de la cosmovisión entonces estaríamos mal ¿ya? porque es la forma de ver de interpretar las cosas ordenar el mundo ¿ya? eso es cosmovisión ¿cómo interpreto yo lo que está pasando? ¿cómo interpreto yo lo que estoy viendo? ¿cómo interpreto yo el orden mundial el orden nacional ¿ya? o sea las cosmovisiones tienen la particularidad de que observándolo todo lo ordena todo de una manera que es clara y concreta ¿ya? nadie externo a ella o sea afuera de ella puede darle a ninguna sociedad su cosmovisión democrática los venezolanos no pueden dar la cosmovisión del Perú ellos tienen una cosmovisión de su país es diferente que la quieran adecuar y hablar no tiene ningún sentido porque acá somos autónomos cualquiera habitante de Europa o de África o de Asia o de Norteamérica no puede o de América o de otros países no puede ¿ya? o sea esta cosmovisión es de nosotros pero nosotros tenemos que tener clara la cosmovisión de lo que pasa en el Perú de lo que vemos en el Perú ¿ya? de cómo interpretamos lo que ocurre esta es una decisión que lo afecta a todo lo pregunta todo por ejemplo cómo son las instituciones democráticas eso es diferente ¿ah? cómo son las instituciones democráticas hay que ver eh la institución no es una institución democrática si es yo la veo que sí está haciendo su máximo esfuerzo por conseguir un objetivo pero ¿cómo lo está haciendo? democráticamente todos participan ¿cómo son las empresas democráticas? donde todos los trabajadores participan de una cosa que le va a dar los beneficios a todos los trabajadores ¿cómo son las organizaciones democráticas los partidos democráticos las familias democráticas eso es lo que tenemos que ver porque la construcción de la democracia necesariamente afecta a toda la sociedad y tenemos que respondernos estas preguntas la familia mía es democrática partamos por ahí las decisiones las toman el papá la mamá y los hijos o solamente el papá da las órdenes y lo cumple los demás o la mamá cuando se trata de un atracado porque unas familias surgen más que las otras será tal vez por sus prácticas democráticas porque en democracia trabajan ahorran pueden tener para pagar el estudio de sus hijos no sé pero esa organización de la familia ¿no? nos lleva una idea de lo que es la democracia la organización de la familia Rockefeller nos lleva una idea de lo que es la democracia mariluz ¿tienes hablar? mariluz no profesor disculpe ah ya pero no quiere decir nada yo sigo profesor sí de acuerdo con usted efectivamente la la democracia empieza también desde la familia porque sí ahora que lo veo bien de verdad pues cuando somos pequeños quizás el papá la mamá son los que llevan las riendas son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer y ellos son los que dirigen pero a medida que los hijos van creciendo ya cuando aportan colaboran entonces ya como que esa esa unión entre papá y mamá ya pues se hace en sí familiar ¿no? ya este como se organizan con los gastos todos colaboran entonces sí pues desde ahí empieza la democracia profesor pero hay otras familias que todavía que incluso sigue también viendo lo que es el autoritarismo que solamente el papá o la mamá son los que llevan la cabeza a la orden y no aceptan que los hijos ni el resto de integrantes opinen ni digan nada se sigue viendo eso profesor es verdad que es muy interesante lo que nos está diciendo y desde la familia estamos viendo lo que es democracia por eso no solamente eso no solamente cuando están chicos sino cuando ya tienen uso razón siete ocho años hay que sentarlos a la mesa y decirles las cosas que vamos a hacer entonces ahí yo creo que las familias pueden hacer una práctica democrática para que instruyan a los hijos en los quehaceres y que puedan ir a sus trabajos llevando esa forma de vivir yo creo que en el Instituto Número López Peller que están trabajando hacia eso ¿no? o me equivoco ¿ah? ¿qué piensa usted? Sí profesor se está viendo sí se está viendo se ve sí a ver María Luz sí profesor como dice usted qué importante cumple primero lo que es la labor de la familia porque desde ahí profesor es los principios ¿no? la democracia el respeto la tolerancia todo lo que nos ha estado pues enseñando y también pues la labor de los educadores que somos nosotros futuros docentes para poder ya somos docentes ya 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 no me digas sí profesor para poder enseñar a nuestros pequeños nosotros como docentes ¿no? ya son docentes ya y con esta formación que usted pues nos brinda en cada clase de verdad que esa es una importancia y aplicarlo ponerlo en práctica profesor no tan solamente tener la información sino practicarlo y aún compartir a nuestras familias a otros docentes y compartirlo profesor a todo lo que uno pueda bueno eso profesor muchas gracias eso les queda a ustedes ahora ¿no? que estas cosas no se queden en ustedes ustedes háblenlo en cuantas veces puedan a quienes puedan ¿no? y eso les va a hacer que se acuerden de las cosas que están aprendiendo porque la única forma de saber algo es compartir lo que uno sabe ¿no? entonces de esta manera la democracia y las cosas que aprenden se van a quedar en su cabeza ¿ya? seguimos seguimos con el principio de incertidumbre ¿ya? vamos a ver entonces ¿es posible aprender de experiencias de otras sociedades? si es posible ¿ya? pero a cada sociedad le corresponde construir su propio orden democrático ¿no? ¿a partir de qué? es historia es historia porque la historia de un país ¿no? le enseña le enseña a construir la democracia y a nosotros Perú hemos sufrido tanto en el segundo ciclo ¿no? yo les les dije a los que han estado conmigo en el segundo ciclo ¿no? las maneras como el Perú ha luchado por su democracia por conseguir lo que tenemos ahora porque no tenemos todo no tenemos todavía un 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 proyecto democrático como debe de ser pero estamos yendo poco a poco poco a poco ¿ya? hemos visto como en este ciclo eh desde el referéndum ¿no? lo que han dado las leyes en el noventa y tres para poder hacer revocatoria de alcaldes de presidentes regionales ya ¿no? ¿no? solamente nos queda agarrar al presidente de la república y a los senadores y entonces creo yo que pueda haber más democracia en el Perú ¿no? sí porque eh los presidentes los senadores ¿no? ellos van a tener miedo de cometer los errores que cometen hasta ahora tenemos que seguir luchando para conseguir la democracia en el Perú ¿ah? entonces sí ¿ya? por este y y esto es porque nadie 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 sabe cómo es el orden social perfecto nadie sabe cómo es la familia perfecta nadie sabe cómo es la institución perfecta es necesario trabajar todos los días en su confusión en esto consiste el principio de incertidumbre ¿no? porque nada es cierto ya nada es cierto y peor todavía en una eh democracia incipiente como la peruana que tiene sus altas y sus bajas que muchas veces eh acertamos con las cosas que decidimos otras veces no que nos equivocamos nos equivocamos nos vamos a seguir equivocando pero cada vez menos cada vez menos vamos a ver cómo quizás eh en treinta cincuenta cien años cambio cambio ¿no? pero ya no estaré ¿no? pero he dejado una huella una semilla para que los que vengan después lo puedan hacer puedan eh constituir una democracia como debe de ser este principio de incertidumbre nos está dejando esa esa semilla eh querer hacer mejor las cosas ahora viene el principio ético ¿ya? sabemos que no hay un modelo de democracia ¿no? eh que todo orden democrático está orientado a hacer posible los derechos humanos y a cuidar y proteger la vida ¿no? ya o sea eh la democracia es un proyecto miren es un proyecto de la dignidad humana todavía no es la dignidad humana ¿no? es un proyecto que se está haciendo día a día ¿no? etapa etapa ¿no? época época con el cambio de de congresista de senadores ¿no? ahora que quieren cambiar a que hayan diputado eh y dándonos más gente en el congreso ¿para qué? ¿sabes para qué será? ¿no? entonces eh este proyecto de humanidad está contenido en la promulgación de los derechos universales de los derechos humanos eso lo dieron el 10 de diciembre de 1948 ¿ya? cuando hicieron la ONU ¿ya? y eso lo habían copiado ya gran parte de los derechos del hombre y del ciudadano de la revolución francesa ¿ya? entonces esto constituye pues un norte ético de proyecto democrático un 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 orientarse para arriba en el proyecto democrático ¿no? un orden social que se autofunda democrático si contribuye si contribuye a ser posible para todos los derechos humanos y la vida es decir si se compromete con la dignidad humana y esos derechos humanos pues tienen que ver con la salud la vivienda la educación el trabajo ¿no? esos esos principios éticos que estamos lejos de alcanzar porque hay una desigualdad total en el Perú ¿ya? no es posible de que en la periferia de Lima de Lima ¿ya? sin hablar de lo que pasa en provincia que no tienen pan para llevar a su boca ¿es posible eso? en un país que sí sea democrático por eso es un proyecto cada cada gobierno ¿no? trata de conseguir algo para los pobres para la igualdad social dice ¿no? el gobierno de Ollantumala hizo la la ayuda a los ancianos de 65 años ¿no? la pensión 65 y que lo han seguido gracias a Dios ¿no? pero eso no ayuda pues todavía ha tenido malo manejo ha tenido malo manejo o sea la dignidad humana es algo que tienen que apuntar los gobiernos democráticos para que el país la nación el estado ¿no? vivan en democracia ¿ya? esto significa el respeto por los derechos humanos que no debe entenderse como una norma sino como una manera de vivir y una forma de ser como criterios que conducen a elegir siempre lo que le conviene a la vida digna de todos ¿no? es un poquito que no es posible que haya sitios que no tenga agua no tenga luz no tenga desagüe ¿no? eso es dignidad hemos visto como en el primer ciclo se le decía las diez normas para lograr la democracia ¿no? el principio ético propone una pregunta básica ¿cómo pueden los derechos humanos convertirse en principio ordenador de las relaciones sociales de la política de la economía de la cultura en pocas palabras el principio ordenador de la vida social ¿no? ¿cómo pueden los derechos humanos convertirse? el reto es radical solo es posible construir la democracia en una sociedad que se construye a sí misma sobre la lógica de los derechos humanos y a eso tenemos que apuntar todos los derechos a que no haya desigualdades a una casa digna con luz con agua con desagüe una casa donde tengan comida todos los días donde tengan acceso a la salud a salud con medicinas que tengan acceso al trabajo y un trabajo bien remunerado dicen el sueldo mínimo legal pero lo legal es justo legal es porque está de acuerdo a la ley pero el sueldo mínimo es justo vean eso el quinto principio es el principio de complejidad ya son seis vamos a tener 20 minutos de día el conflicto la diversidad y la diferencia son constitutivos de la convivencia democrática claro ¿no es cierto? el conflicto la diversidad de de pareceres ¿no? de etnia de grupos ¿no? son constitutivos de la convivencia democrática la democracia es incluyente a todos los intereses ¿no? a todos los intereses para la democracia la paz no es la ausencia de conflictos ¿sabes? la paz es el resultado de una sociedad que es capaz de aceptar reglas para disminuir el conflicto sin eliminar al otro ni física ni sociológica ni psicológicamente ¿no? eso es la paz cuando nosotros seamos capaces de aceptar las reglas para dirimir los conflictos habremos conseguido la democracia porque la democracia no es en la democracia no existen los enemigos existen los opositores ¿no? personas que piensan distinto que quieren distinto que tienen intereses distintos que pueden colisionar con los míos pero con las cuales puedo concentrar concentrar futuros comunes ¿no? pero vemos eso en el congreso vemos eso en los conflictos sociales por ejemplo las bambas ¿no? el tía María Doberrán por decirles algunos ¿no? un de los momentos más poderosos que tiene democracia para hacer el conflicto es una oportunidad positiva para la deliberación que tengan oportunidad para deliberar que tengan oportunidad para decir sus opiniones pero que las acepten que aprendan a convenir con ellos la deliberación se convierte en un valor social cuando frente a un conflicto las diferentes personas son capaces de poner en juego sus intereses cuando pueden expresarlos sustentarlos y defenderlos con seriedad y transparencia cuando buscan convencer a otros de la pertinencia de sus intereses pero están dispuestas a dejarse convencer por la prioridad de los otros intereses cuando aprenden a ceder y a recibir concesiones y entre todos a partir de las diferencias son capaces de construir bienes colectivos entonces la deliberación social es un instrumento de la democracia para construir los consensos sociales que son las bases de la paz y por último el principio de lo público la democracia en la democracia lo público se constituye desde la sociedad civil no se constituye la sociedad civil la democracia es para todos para democracia lo público es aquello que conviene a todos de la misma manera para su dignidad por lo tanto lo público es más amplio y rebasa ampliamente lo estatal sin que todo signifique desconocer lo que las instituciones públicas por excelencia deben ser el estado y las leyes precisamente porque la fortaleza de lo público proviene de su capacidad de sintetizar y representar sus intereses contradictorio o no a todos los sectores de la sociedad este principio es lo más novedoso del discurso democrático moderno solo cuando una sociedad se decide a construir sus instituciones en función de la dignidad humana tendrá las instituciones que necesita para vivir y prevenir solo así existirá una unión entre las instituciones y la conciencia de la sociedad la construcción social de lo público requiere pasar por el lenguaje del lenguaje privado al lenguaje colectivo de todos los bienes privados a todos los bienes colectivos de las perspectivas privadas a corporativas de las perspectivas de la nación o colectivas que quiere desarrollar en los ciudadanos formas democráticas de pensar sentir y actuar esto es lo que se conoce como la escultura democrática esto de acá es sacado de una fuente se llama el presupuesto participativo dependiendo lo público y construyendo la ciudadanía José Bernardo Toro él ha desarrollado todo esto ahora técnicas para identificar los problemas aquí les voy a hacer unas técnicas para que puedan identificar los problemas que en una sociedad en un grupo en la familia en el trabajo en la institución esto se llama la idea la lluvia de ideas o la tormenta de ideas es una técnica que está basada en la exposición libre de ideas tienen que dejarse llevar solamente por sus ideas no tienen que juzgarlas si son buenas o malas si son justas o injustas si son viables o no 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 acá solamente dicen su idea ya lo que sí tienen que poner un tema ya un tema y hablan lo que quieran ya por espacio de un minuto dos minutos ya y dicen todas las ideas que puedan venir ya esa 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 técnica es eh infalible para poder identificar los problemas y para poder darle solución es infalible la lluvia de ideas pero para eso tienen que dejar libre su mente ya que no eh esté atada por conflictos personales ya eh dicen su idea pero no se picone y no tengan pena ¿no? eh cuando otra persona utiliza su idea mejorada para decir otra ¿no? o sea ahí entra pues la creatividad personal de cada uno ¿ya? eh vamos a ver eh el propósito es solución el problema ya le dije no varios un problema no más ¿ya? ya hay en cualquier sitio la comunidad la familia la institución eh el colegio lo que quieran lo que quieran lo que quieran el trabajo ¿ya? lo que tiene que ver una persona que conduzca la sesión ¿no? eso sí él tiene que generar pues este generar el clima de confianza ¿ya? porque eh los participantes pues tienen que poner sus ideas ¿no? ¿ya? y tiene que establecer las reglas de participación por ejemplo ¿no? danles un minuto dos minutos ¿no? que hablen que digan la idea que tiene ¿no? cuando el otro ya terminado de decir ¿ya? eh este vamos a ver eh ¿hacemos una lluvia de ideas? ¿sí? ¿hacemos una lluvia de ideas? claro profesor está muy bien listo miren ah miren ah yo les digo eh vamos a hacer una lluvia de ideas para eh ¿qué cosa quieren hacer? a ver a ver ¿eh? ¿qué cosa quieren hacer? tratar sobre un tema que a todos nos concierne ¿no? profesor puede ser de pronto un tema sobre el agua ¿no? a todos nos concierne el agua listo ¿puede ser profesor? ya sí 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 por ejemplo ¿ya? eh vamos a ver la necesidad que tenemos de que eh haya agua de desagüe ¿ya? y este vamos a ponerle eh que no tenemos agua de desagüe en la en la comunidad ¿ya? y que tienen un minuto sí un minuto para que me digan sus ideas para que haya agua de desagüe ¿ya? digan cualquiera rápido ¿ya? a ver yo le digo una y usted sigue ya a ver por ejemplo este traer agua del río profesor sacar o bueno este agua de de puquios ya listo mira puquios profesor otro hacer canales desde el río hasta las casas más cercanas ¿ya? dime Hilaria maestro aquí maestro aquí en mi zona yo soy Isai daldaba aquí en la selva maestro en mi zona no hay agua pero ¿qué se hace? se escarba la profundidad de la tierra y sacamos agua seis metros siete metros hacer un pozo para el agua listo no tener agua tratada listo no tener agua tratada profesor puede ser también hacer reservorios para el agua listo profesor hacer filtración de agua filtración de agua profesor puede ser presupuestos presupuestos está bien está bien todo 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 lo que se nos borra profesor gestionar a la municipalidad ya otro repartición de por decir acá donde vivo reparten en cisterna el agua profesor listo reparten en cisterna lo que tiene en cisterna que le pongan un pozo de agua para que tengan agua en su casa claro así es pues a ver así es profesor a ver ahora mire una vez que han dicho todo representado un proyecto de agua ¿la ves? han dicho todo eso entonces agarramos lo que es viable lo que se puede hacer miren que hemos dicho que no tiene que ver que sea justo que no tenga que ver que sea viable ¿no? que se puede hacer o no se puede hacer no tengan nada que ver con eso ¿no? sino que lo digan nada más cualquier cosa luego de eso con una memoria escrita ¿no? con una persona que escriba las notas lo que han dicho rápidamente o con una memoria grabada ¿no? y lo le sacan la grabación y de una en una lo escriben ¿no? pero de ahí vemos las las cosas viables que se puedan hacer ¿no? y van a ver que así solucionan sus problemas solucionan sus problemas ¿ya? esa es una manera infalible de lograr cosas que nosotros no hacíamos nada ¿ya? por eso dice cada participante expone su idea de forma breve y ordenada ¿listo? las ideas expuestas se apuntan en la pizarra o en un papelógrafo o en una cosa grabada ¿ya? o en un papel la cosa que lo apunten ¿ya? promover la generación de ideas las personas que la conduce preguntan ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? ¿para qué? ¿no? ¿ya? se evalúa lo producido porque ya lo han dicho lo han escrito lo han dicho todo y se fijan los criterios para selección más pertinentes al tema o al problema ¿no? porque yo pude decir este que lo traiga la abeja un poco de agua que lo traiga los pajaritos no sé pues yo he hecho cualquier cosa ¿ya? lo que se me ha ocurrido ¿ya? pero ahí se evalúan los criterios que han dicho ¿no? y luego se clasifican las ideas de acuerdo a los criterios ¿no? las ideas que no corresponden a los criterios se eliminan pues ¿no es cierto? se eliminan ¿ya? pero las ideas que sí son importantes para la relación al tema ¿no? o problemas o propuestos se relacionan con las otras ideas expuestas y una vez identificado el problema se proponen soluciones de acuerdo a cuál será la solución mediante la elaboración de un plan de acción de las ideas expuestas van a ver van a ver que de esa manera todos los problemas se les van a solucionar ¿ya? háganlo si es posible que ustedes cuando tengan un problema en la casa ¿no? ya vamos a hacer una lluvia de ideas listo una lluvia de ideas ¿no? un torrente de ideas un torrente de ideas cualquier cosa ¿ya? lo escriben ahí y uno uno puede decir una idea ¿no? o puede decir dos o tres ¿no? y otro si no tiene ideas pues está hace rato con el cerebro bloqueado ¿no? y está escuchando 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 y no no tiene a decir nada no idea se le deja pues ¿no? ¿no? pero los que tienen ideas ¿no? dicen dos tres cuatro cinco también sirven no es que cada uno tenga que hacer una idea ¿no? entonces por un espacio de un minuto dos minutos vienen todas esas ideas y van a ver que los problemas se solucionan ¿algo que decirme? profesor dime Katia ¿me escucha profesor? sí te escucho Katia es importante también que bueno es importante que la persona que es el líder ¿no? la persona que está dando o escuchando la opinión de sus compañeros y anotando sea una persona asertiva la cual como conciliadora ¿no? conciliadora y que respete haga respetar el orden respete las ideas y no minimice a las otras personas ¿no? por el hecho de que no me cayó mal me cayó mal ¿no? y esas cosas es muy importante ¿no? de eso sí 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 y por eso digo ¿no? tiene que hacer un clima de confianza un clima de confianza ¿no? tiene que dar la confianza necesaria para que los participantes para que los participantes puedan decir sus ideas ¿ya? de esa manera todas sus ideas van a ser escuchadas ¿ya? por muy descabelladas que sean ¿ya? por muy descabelladas que sean ¿ya? aquí no hay no hay que no se le mide las ideas por lo que han dicho sino cualquier cosa cualquier cosa sirve ¿ya? porque a veces las ideas descabelladas son la solución al problema aunque no lo crean ¿eh? ¿qué más? ¿qué más? ya nos queda poquitos minutos a ver reacciones de los seis puntos que hemos tocado ¿qué les parece los seis puntos o cuáles parecen mejor? ¿no? los principios ¿Marina? ¿Marina? Profesor buenas noches buenas noches yo entendí por ejemplo de los sueldos mínimos ¿no? pero esa ley no se no se cumple porque hay personas que trabajan con una propina y no tienen los beneficios entonces esa ley también no se está cumpliendo profesor sí pues sí 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 hay gente que no paga el sueldo mínimo y eso que es legal o sea que es de acuerdo a la ley ¿ya? que no es un sueldo apropiado porque el sueldo mínimo tiene que ser más ¿ya? sino que cosa sea para la cadastra familiar ¿alguien más? dígame algo profesora dime y la idea me gustó también la clase de democracia que la democracia viene de casa lindo cuando se hay coordinación cuando hay este como como dijiste que hay hogares que hay algunos que tienen plata otros que no bueno eso viene depende ya de la democracia de casa ¿no? como uno se les enseña a nuestros hijos de repente a trabajar ahorrar más que todo el dinero es muy bonito profesor mira antes de irme voy a dejarles el ecálogo del desarrollo ¿ya? acá está ¿lo ven ahí? sí sí se ve profesor orden limpieza puntualidad eh personalidad no fe no responsabilidad deseo de superación honradez respeto al derecho de los demás respeto al derecho eh a los reglamentos amor al trabajo y afán por el ahorro y eh la inversión ¿ve? ahí está ¿no? eh este 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 le voy a le voy a le voy a a a dejar una una copia de esto ustedes ¿no? para que lo tengan sí compártalo sí ya eh la próxima semana se los te los dejo para que lo tengan este es un recálogo del desarrollo que hace años que está eh eh en el en todos los peruanos ¿no? y si es que lo siguen van a a salir adelante pues ¿no? en democracia ¿ya? espero que la clase de día les haya gustado eh que hayan aprendido ¿no? ya nos veremos la próxima semana con otro tema y tema igual ¿no? sí sí ya muchas gracias profesor excelente su clase gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias compañeros muchas gracias muchas gracias 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 gracias